¿Qué es el paro irracional? Que albañiles, que trabajadores por cuenta propia accedan al derecho universal mediante la implementación del sistema único de salud universal y gratuito que quiere implementar el gobierno central. Esa dirigencia médica que no representa al conjunto de los trabajadores del área de salud, que no representa a todos los doctores de Bolivia. Esa dirigencia médica que hoy revela su interés de querer mantener la salud como una mercancía, de querer mantener la salud como un privilegio y no apoyar a la salud como un derecho universal, como lo plantea nuestra Constitución Política del Estado y que conmina a la implementación de este sistema único de salud. Es importante que la población conozca, primero, que el sistema único de salud no va a afectar a los sectores privados, clínicas privadas, hospitales privados. No va a afectar a la seguridad social, es decir, las cajas nacionales, petroleras, acordes y todo lo que significa el subsector de seguridad social. Simplemente va a buscar, primero, ampliar lo que significa el sistema público, hospitales de primero, segundo, tercer y posteriormente cuarto nivel, que son administrados tanto por las alcaldías, gobernaciones y el nivel central. Es decir, que va a ampliar, que la gente de manera gratuita tenga el servicio, la consulta y en algunos casos los medicamentos, reitero, de manera gratuita mediante la implementación del sistema único de salud. El gobierno, esta gestión 2019, está contemplando dentro del presupuesto general del Estado, más de mil ochocientos cuarenta y seis millones de bolivianos para justamente garantizar la implementación del SUS. El gobierno ha construido más de mil treinta hospitales en todo el país en estos trece años y ha creado más de dieciséis mil ítems en el área de salud. Con el SUS se van a crear, aparte, inicialmente, por lo menos ocho mil nuevos ítems de salud. Se van a crear, aparte de los mil treinta hospitales que ha construido el gobierno, cuarenta y nueve hospitales, tanto de tercero, segundo y cuarto nivel. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué esa dirigencia irresponsable, esa dirigencia mercantilista de la salud, hoy va a un paro, perjudicando la salud y, en algunos casos, la vida humana misma? ¿Se oponen a que un campesino, a que un obrero, a que un comerciante, un albañil o un canillita tenga seguro universal de salud? ¿Se oponen a que el pueblo tenga derecho al acceso a la salud? ¿Se oponen a que la población pueda gozar en mismas condiciones de lo que significa este servicio? Señores dirigentes del sector médico, reflexionen. Bueno, no existe referente histórico en el mundo, primero, de paros médicos. No existe referente histórico en el mundo de que los mismos médicos se opongan a implementar un derecho universal. Con su paro, en contra del SUS, perjudican a su sector, porque se va a implementar más ítems, más infraestructura, más trabajadores en el área de salud. Es decir, si no quieren que haya SUS, perjudican a nuevas generaciones que pueden trabajar en hospitales que va a construir el Estado. Si están en contra del pueblo, mantengan su medida. Pero también culminamos al pueblo boliviano, a los trabajadores, a los campesinos, a los obreros, a organizarse en comités de defensa del seguro o del sistema único de salud universal y gratuito. Porque no podemos permitir que una pequeña camarilla, una pequeña rosca dirigencial, se imponga al derecho universal que tenemos todos los bolivianos y las bolivianas.